Que suena mi voz, Moncho Chavea, con lo real, un nuevo flow. A mí muévelo, a este reggaetón que te traigo yo, tu movimiento causa sensación, que suene lo real hasta que salga el sol. A mí muévelo, a este reggaetón que te traigo yo, tu movimiento causa sensación, que suene lo real hasta que salga el sol. Sé como sea, a mí me gustas tú, te gustas tú, no estamos sentidos y lo sabes tú, que esta noche te vas conmigo, conmigo en la mañana, te despido, oh chapeadora. Chapea, 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 chapeadora, digo quiero estar toda sola y no por nada mamá, solo bach. Sabe como es como bien, el arte que mis compadres los reales tienen, vente conmigo pa' mi gama, pero te despido mañana por la mañana, la primera hora, y eso a ti te pasa por chapeadora, abusadora. Solamente dime que sí, pasará la noche conmigo, el que hace rato quiero vivir, un momento a solas contigo, solo te pido una noche nomás, no te olvidarás jamás, esa noche que tú pasaste, conmigo en mi cama. Llegaron de nuevo los de la nueva era, brinco con el rap y también el chapea, no se volvita el barbea, tú sabes quién somos, si te pasas con nosotros te damos plomo, si te pasas con nosotros te damos plomo, lo siento si te cablea, pero los reales somos los que dominan la brea, y más nos juntamos con el chapea, el que frotea, quien quien sea, el que frotea, quien quien sea. Mami, muévelo, a este reggaeton que te traigo yo, tu movimiento causa sensación, que suene lo real hasta que salga el sol. Mami, muévelo, a este reggaeton que te traigo yo, tu movimiento causa sensación, que suene lo real hasta que salga el sol. Chicas presumidas bailándome tu dembow, peleando la cintura mientras yo le pongo flow, la hacemos despacito y ya verás que entra calor, entra calor, ya verás que entra calor. Abusadora, tu sabes que soy el que controla, tu te eres una loba cuando sale la luna te descontrola, y tu sabes que me llaman cuando te quedas a sola, eres una baby, tu me deseas, que sabes que soy yo, soy el pantera, los reales como tu sabes, pa' que tu lo veas. Lo me suena fresa, cereza, maestro en esto si yo tengo vida estresa, si estao me lo víao llego el tiempo que te dejas, me aburriste esta pendeja, me llaman su alteja. Ok, ok, hablemos de dinero, de pasaporte, de no es el viajado como un entero, soy el dueño que difusa, si te lo tomes y sin ti, no pagues la red, te jode conmigo y no te sabrás ni medico chino. Hey niña, dame lo que tú tienes aquí, solo para mí, eso de me hace feliz, no me hagas más de eso, también el combo, que se formó el tilombo, tú sabes que la pongo como el mondongo, y mira como suena que tiene tongo, cuando compongo el estilo del congo, a mí me vuelve loco que la pongo ya camina, no sé que es lo que tiene, pero eso me domina, yo sé que él sabe la primadita de esa tina, y que tú estás buena como la chocolatina. Mami, muévelo, a este reggaeton que te traigo yo, tu movimiento causa sensación, que suene lo real hasta que salga el sol. Mami, muévelo, a este reggaeton que te traigo yo, tu movimiento causa sensación, que suene lo real hasta que salga el sol. Yo, de nuevo con otro grupo, porque dicen que lo que toco, lo convierto en uno, yo, llámame a mi danza, aquí lo importante no es la valentía que uno tenga, o a más que se haya mandado, sino el talento y la humildad.